Conocí un amor divino, puro y también genuino Que no se compara nada y daría todo por amor Madre esa eres tú Conocí el amor que calma las tristezas en el alma Se hace fuerte aunque esté débil, fue paciente y siempre me ayudó Madre esa eres tú Amorosa, respetuosa, sabia y muy cariñosa Gracias a ti yo soy quien soy ahora Quiero honrarte madre con esta canción Que tú sepas cuánto yo valoro tu dedicación Aún tengo el recuerdo de lo que por mí hacías Tuve tu calor siempre en las noches frías Celebro tu día y bendigo tu vida Mamá Amorosa, respetuosa, sabia y muy cariñosa Gracias a ti yo soy quien soy ahora Quiero honrarte madre con esta canción Que tú sepas cuánto yo valoro tu dedicación Aún tengo el recuerdo de lo que por mí hacías Tuve tu calor siempre en las noches frías Quiero honrarte madre con esta canción Que tú sepas cuánto yo valoro tu dedicación Aún tengo el recuerdo de lo que por mí hacías Tuve tu calor siempre en las noches frías Celebro tu día y bendigo tu vida Mamá Aún tengo el recuerdo de lo que por mí hacías